¡Ah! ¡Bienvenido, amigo! Los hermosos obsequios de boda de Aladín y Jazmín desaparecieron. ¡Pssst! ¡Se desvanecieron! Seguramente los 40 ladrones se los robaron. Siempre he dicho, envía obsequios sin... ¡Pero quién soy yo para decirlo! ¡No importa! ¡Shh! ¡Has entrado en la guarida de los ladrones! Aladín necesita tu ayuda para recuperar sus obsequios. Solo usa las flechas de tu control remoto para desplazarte por las habitaciones de este túnel. Cuando encuentres un objeto, haz clic en él para ver si hay un obsequio escondido ahí. Hay que recuperar 8 obsequios. Si llegas al final del túnel y entras en la guarida del rey de los ladrones con los 8 obsequios, ganarás un premio especial. ¡Buena suerte! ¡Oh, cielos! ¡Casi lo olvido! ¡Cuidado con los 40 ladrones! Si encuentras uno, o más bien, si uno te encuentra a ti, se robará uno de tus obsequios y tendrás que empezar otra vez. ¡Bueno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dulevel! концumbró! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cerca! Pero no suficiente. Intenta de nuevo. ¡Sí! ¡Qué buena elección! ¡Fantástico! Tengo un buen presentimiento respecto a ti. Tengo un buen presentimiento respecto a ti. Tengo un buen presentimiento respecto a ti. ¡Ah! ¡Esos ladronzuelos! ¿Qué quieren de nosotros? ¡Oh, sí! ¡Los obsequios! ¡Bien! Ya sabes lo que dicen. ¡Veja a situación pelo lado más claro! ¡Eh! ¡Bem! Este túnel no tiene nada de claro. Una pequeña ayuda. Visualiza. 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 Debo decirlo, haces que esto parezca muy fácil. ¡Oh, obsequios perdidos! ¿Quién los quiere? ¡Nosotros! ¡Intenta otra vez! Quien dijo que los desafíos hacen más fuertes a las personas nunca estuvo en este túnel. ¡Oh, qué maravilla! ¡Ha superado todas mis expectativas! ¡Ingenioso! ¡Yo nunca habría mirado ahí! ¡Excelente trabajo! ¡Aladín estará muy agradecido contigo! ¡Aladín estará muy agradecido contigo! Quien dijo que los desafíos hacen más fuertes a las personas nunca estuvo en este túnel. ¡Eres tan listo como una serpiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena elección! ¡Felicidades! ¡Lo lograste! En nombre de Aladín y Jazmín te doy tu premio. ¡El oráculo! Este te concederá la respuesta a una pregunta, la que... Perdón, ¿quieres saber si puedes jugar otra vez? ¿Esa es tu pregunta? ¡Esa es fácil! ¡Por supuesto!